Este canto dice Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más A ver tu corazón Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder No tengas miedo hermano Clama a Dios Cierre tus ojos Y cada día más Y cada día más Y cada día más Yo quiero más poder 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 Y en su nombre hay poder Yo quiero más poder Y en su nombre hay poder ¡Señor! 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 Más allá, veremos 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 Más allá, veremos